Con todo el glamour, porque Giorgio está listo para esta fiesta, lanzamiento de nueva colección de Roma, a ver. Oye Carlita, papatsulis, tlayudas de Oaxaca, unos tamalitos, lo que sea es bienvenido. Pero bueno, una barbacoa de Querétaro. A eso, barbacoa. Hay un día, un día, ya les voy a traer barbacoa, vean que Giorgio. Pero yo te invito, Giorgio, invito a todos, sí, de Santiago, le mando un saludote a Santiago y a toda su familia, que bueno. Vaya que hacen cosas maravillosas, como también la maravilla de la moda, porque llegó una tienda aquí a México que bueno, ha causado un revuelo impresionante, que bueno, no puede uno ni cómo entrar, ¿no? Filas eternas, filas eternas, le dicen el gigante sueco. Pero bueno, ahora les traigo una súper exclusiva que está causando furor en todo el mundo. Nos fuimos hasta Nueva York para el lanzamiento oficial de esta colección y les trajimos un videíto, así que vamos a ver el video y les platico después. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Where are we? We are at this amazing venue to witness the unveiling of the collaboration between H&M and Marjela, and I'm just really excited to be here. I'm a huge fan of the designer, and I always like H&M, so it's a great combination. We're looking for something different, and I think that Marjela is really different from what we have made en nuestros primeros colaboradores, así que será divertido. Creo que es muy iconoclastic, muy diferente, muy especial, siempre edgy, siempre interesante. Creo que siempre debería haber un elemento de un artista sensibilidad en el vestido, si no solo se puede usar los mismos cosas, ¿sabes? La Iglesia, ¿sabes? ¿Y que se puede hacer? ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué can I tell you about H&M? No, 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 no. All you have to do is look at the lines of women and men lined up very early in the morning to get a piece of a collection like this. I think it's made luxury available to people and I think that's wonderful and very democratic and I'm all for it. It's really great because this way, younger people and people who can't afford La verdad es que es un gran modo de mezclar ambos los culturales. Estoy usando el Martin Magiella para H&M. Es un vestido de tienda y mis brazos tienen los plexiglas. Bueno, es una vestida que se mueve. Es una vestida de un vestido que se mueve. Y, sí, tenía un tiempo difícil de saber cuál era la vestida que se mueve. Lo que me ha gustado mucho, aparte de este lindo ensemble, es el modo que los bailes... No, 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 las modulas están dando, los bailes van a dar. Los bailes van a dar. Lo que me encanta. Es como una secuencia de sueños. Es tan hermosa. Se transforma totalmente el espacio. Y para ver todo abajo, es como estar en un sueño en un set de filmes. o algo, ¿sabes? Sí. La pasarela es totalmente alternativa. La pasarela es totalmente alternativa. La pasarela es un producto a finales de los ochentas. Y, hace cuenta que... ¿Te acuerdas de Jean Paul Gaultier el que vimos en Colombia? Por supuesto. Este cuate fundó esta marca con otra asistente. Los dos trabajaban para Jean Paul Gaultier. Crean esta marca. Y es una marca que es totalmente vanguardista. Se basa en el desconstructivismo. Ellos utilizan materiales reciclados. Y hacen alta costura y también hacen ready to wear. Pero esta marca es realmente nueva. Es una marca de culto. Todos los seguidores de esta marca realmente la buscan mucho. Y no es tan popular como todas las demás marcas. Como Versace, como Dolce & Gabbana. Esta tiene como unos clientes muy selectivos. Entonces, es muy interesante. Vamos a empezar a ver las fotos para que la conozcan más. Vamos a ver. Hay un gran ingrediente de misterio en esta marca. El diseñador nunca, nunca sale. No hay fotos de él. Nadie sabe quién es. ¿Cómo? Nunca sale al final de sus desfiles como es lo normal en cualquier desfile. Exactamente. Solo hay una foto que le tomaron como en los noventas con un celular. Y más o menos circula por internet, pero la han tratado de quitar. Y porque él dice que realmente lo que él hace es moda. Entonces, él no quiere ser la estrella, sino quiere que su ropa sea la estrella. ¡Guau! Entonces, esta colaboración, aquí estamos viendo la colección de otoño-invierno. Y ve, es una onda muy minimalista, muy moderna. Y ellos son innovadores porque siempre han jugado con las siluetas, con el volumen. Entonces, siempre ponen cosas muy, muy vanguardistas. Por lo mismo que su clientela es muy especial. También, lo que hay interesante de ellos es que utilizan materiales reciclados. Por ejemplo, en esta colección de H&M que va a haber, vamos a ver vestidos que están hechos, por ejemplo, con... Hay un saco que está hecho con la tela que se utiliza para forrar coches. O va a haber bolsas que se utilizan, que fueron hechas con guantes. ¡Oh! Con lo que le sobraron de los guantes. Entonces, ellos siempre como están innovando como para reutilizar los materiales. Entonces, esta colección va a estar en tiendas el 15 de noviembre en todo el mundo. Si alguien es fan, de verdad, tiene que ir, hay gente que va a acampar. Ve aquí, por ejemplo, esta fue su pasarela de alta costura. Y ve cómo les ponen máscaras a las modelos. Para que no sean ellas las estrellas. Y es esta onda del misterio que es el equipo de Mesón Marta Margella en donde nadie conoce al diseñador. Y a él, cuando la entrevistas, le gusta decir que son un equipo creativo. Pero es una onda muy rara. Todos en el equipo creativo en París utilizan batas blancas. Y lo que está padre de esta colección es que son reediciones de las prendas originales que ellos han hecho. Entonces, vas a estar comprando prendas que ellos ya hicieron. Entonces, van a ser de verdad como de colección. Aquí se ve inmediatamente lo reciclado, mira. No, es impresionante. Utiliza, no sabes qué cantidad de materiales. Sí, debe ser muy selectivo la gente que sigue estas colecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que vimos en el video, los tacones que he visto del... Corrido, que tenía como... Ajá, son parte de la colección. Hay un vestido que está hecho con dos vestidos, uno reciclado. Y uno se lo pegaron en la manga y era el que colgaba. Ah, claro. Que salió en el video. Entonces, no sabe, realmente va a estar muy, muy interesante. Ve, por ejemplo, este vestido también lo va a ver en negro. Este era parte de otro vestido que le pegaron. Vea aquí como la manga está de fuera. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas como toques de reinventar cosas vintage. Pero no cosas vintage como lo entendemos el concepto ahora. Sino cosas viejas nada más. Y le dan un nuevo uso. Ok. No sé si me encanta tanto, a lo mejor, para lucirlo yo. Qué impresionante si te digo. Bueno, este sí. Este sí. El vestido de hace rato como que dije, ay, no lo encuentras mucha forma. Es raro, pero hay que verlo en persona. De verdad, yo estoy muy emocionado y hay mucha gente en el mundo que va a estar muy emocionado. 15 de noviembre... Este me encantó. Este, por ejemplo, está hecho... Fueron sobrantes de la tela de una... de unos sillones. Está increíble. Está impresionante, ¿no? O sea, la caída. Exacto. El corte. Este sí me gusta. Sí, sí, sí. Se ve un poco como asimétrico. La combinación de los estampados. Esto va a ser parte de la... Los guantes están increíbles. Está hecho con guantes. Esto sí me gustó muchísimo. Ya vieron, qué padre. Siempre están transformando y reusando materiales para crear nuevas cosas. Ahí está. Así que... Pues todos visiten las tiendas, de verdad, va a estar impactante. Y los precios... Mira. Es el tal que platicábamos hace rato. Los precios que ofrece esta tienda, que se jacta de dar precios muy baratos. Entonces, esperen precios muy, muy baratos. Por eso es que la gente se forma días antes en las tiendas para asegurar su lugar. Es impactante. Es impactante este fenómeno que ha logrado esta tienda con estas colaboraciones. Georgie, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo saben. A la moda. Muchas gracias. Vamos rapidísimo con mi querida Pau, que ya está del otro lado. Vamos a ver qué nos tiene.